A ver qué tal nos quedó. Vamos. Ok, aquí tenemos para nuestra salsa, para ahogar las tortas, lo que vamos a utilizar. Aquí tenemos 10 jitomates que vamos a poner a cocinar con nuestros chiles, que vienen siendo 4 chiles rojos. Esto es lo que tenemos. Tenemos 2 chiles pasillas, tenemos clavos, aquí tenemos clavos de olor, tenemos 3 o 4, por ahí andan perdidos, 3 clavos de olor. Le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Tenemos ajos, que también aquí tenemos. Entonces, aquí está otro chile. Son 5 chiles. Entonces, esto es lo que tenemos para hacer nuestra salsa y también le vamos a agregar un poquito de mostaza. Yo es lo que le pongo, un poquito de mostaza a mi salsa. Tenemos crema, le pongo unas 2 cucharadas, 3 de crema, depende de la salsa que voy a hacer. Y también tenemos consomé de pollo. Esto es lo que yo uso para sazonar nuestra salsa. Aquí ya tenemos lista nuestra carne. La vamos a quitar el exceso de agua. Miren, le damos unas palmaditas para que se penetre bien, que se quite bien el agua. Y vamos a partir nuestra carne, depende de la medida que queramos, para que se nos cocine. Vamos primero, la vamos a sellar, como les digo. Y pues así la vamos a poner a cocinar ya después de sellada. Miren, aquí pues ya tenemos lista nuestra cazuela con aceitito para ponerla a sellar nuestra carne. Miren, vamos y agregamos nuestros pedazos para sellarlos uno por uno. Pues acá tenemos nuestra agua lista para cocinar nuestra carne y le vamos a agregar los ingredientes. Le agregamos nuestras hojas de laurel, hojas de laurel y una mitad de una cebolla, los ajos y cuatro, cuatro celavos ahí van. Miren, miren qué bonito color agarran. Y así lo vamos a ir haciendo con los pedazos de la carne. Esto es opcional, si ustedes no lo quieren sellar, no lo hagan. Si lo quieren pasar directamente a la cazuela, al agua, así lo pueden hacer. Esto es opcional, yo simplemente porque me gusta hacerlo, lo hago, pero no tienen que hacerlo, no tienen que sellar la carne. Pues aquí como pueden ver ya están, miren, bien selladas los pedazos de carne. Y pues vamos a pasarlos, los movemos para pasar esta olla aquí. Así es de que vamos a poner a cocinar aquí nuestros pedazos de carne. Y pues los vamos a dejar hasta el tiempo que necesite la carne cocinarse, ya sea una hora, ya sea hora y media, el tiempo que necesite la carne para que nos quede bien suavecita. Y claro, le vamos a agregar aquí sal. Se me olvidó ponerles ahí a la sal. Le vamos a poner aquí también su sal para que se cocine nuestra carne. Agregarle la que creamos nosotros que sea necesaria. Mis manos están mojadas, pero bueno, vamos a echárnosla aquí para tantearle más o menos. Ahí le vamos a poner de sal para que se nos cocine. Y la dejamos, la tapamos para que más rápido sea la cocción de nuestra carne. Seguimos con la salsa. Pues aquí ya tenemos nuestra agua también lista para cocinar nuestros jitomates para la salsa y para el adobo. Así es de que aquí vamos a agregar los de la salsa y del adobo para cocinar a un tiempo. Aquí vamos a cocinar todo y pues ya después vamos a separar lo que ocupamos para cada una de nuestras salsas. Para la salsa, para ahogar las tortas y para el adobo. Aquí están los del adobo y dejamos que se cocine todos nuestros ingredientes, que se suavicen los chiles. Listo, pues aquí ya tenemos cocinados los chiles. Ya están bien suavecitos, ya les quitamos sus semillas. Los vamos a agregar a la licuadora para hacer nuestra salsa. Aquí tenemos tres ajos y le vamos a agregar aquí los jitomates. Ya listos, miren, poco a poquito le vamos a ir agregando nuestros 10 jitomates que estamos necesitando para la salsa. Así es de que vamos y agregamos. Aquí tenemos ya listos nuestros jitomates y le vamos a agregar enseguida porque es para la salsa, para ahogar las tortas. Yo le pongo un poquito, una cucharada y media más o menos de mostaza. Esto es lo que le vamos a agregar para que le dé un sabor especial. Le vamos a agregar este consomé de pollo. Con esto vamos a condimentar nuestra salsa. Una cucharadita y le vamos a agregar una cucharadita de crema blanca, crema ácida. Eso es lo que yo también le voy a poner. Esto es lo que yo uso para hacer mi salsa. Así es de que miren, así. Siempre dice uno y terminamos echándole otra cantidad más. Así es de que vamos a licuar y probamos a ver qué tal nos queda el sabor para nuestra salsa. Vamos y licuamos. Vamos. Listo, ahora vamos a guisar nuestra salsita y poco a poquito le vamos a ir agregando agua, depende de la cantidad que necesitamos porque esto como es mucho jitomate pues nos quedó espesa. Vamos y le agregamos agua y como les digo la vamos a ir probando para ver el sabor que necesitamos. Nuestra salsita, miren, con un poquitito de aceite ponemos nuestra salsa y le agregamos más agua para hacerla más líquida. Aquí pues ya le agregamos agua de la misma donde cocinamos los chiles, ya le probé. Y como les dije depende del sabor, le voy a agregar más una cucharadita de consomé para darle el sabor que a mí me gusta que quede. Así es de que le mezclamos y seguimos. Pues todo depende del sabor de cada persona. Aparte que yo apenas me acabé de recuperar de la enfermedad, pues me falta un poquito recuperar el sabor. Ok, pues miren, como yo estoy probando el sabor y yo veo cómo me va haciendo falta algo, pues en esta ocasión yo veo que me está haciendo falta un poquito más del sabor que a mí me gusta. Entonces para esto le voy a poner un poquito más de crema, crema blanca, miren, otra cucharada le voy a agregar porque yo así es como lo hago, voy viendo que me vaya quedando un sabor que necesito y en este caso yo veo que me está haciendo un poquito más falta de crema y aparte pues este, el color. A mí me gusta que quede un poquito más clarita, pero lo que pasó que le puse más chiles hoy para hacer más salsa y eso es lo que me está cambiando el sabor porque le agregué más chiles. Pero bueno, aquí está poco a poquito, le vamos agregando el sabor que necesitamos. Lista la salsa para ahogar las tortas, vamos a hacer la salsa para el adobado. Listo, pues aquí ya tenemos también nuestros chiles ya para la salsa, para el adobo, así es de que vamos a agregar los chiles. Aquí vienen también los clavos, el ajo, aquí le vamos a echar tres, cuatro ajos porque ya sabemos que el ajo es lo que le va a dar un sabor súper especial al adobo. Así es de que es cuestión de gustos lo que le vamos a agregar. Ahí va otro, le agregamos aquí jitomates, le voy a echar cuatro en lugar de tres, le voy a echar cuatro jitomates. Le vamos a agregar el jugo de naranja, miren si con el exprimidor de limón lo puedo hacer. Aquí exprimimos nuestra naranja, qué rico, ok. Y le agregamos un chorrito de vinagre blanco, ok. Un chorrito de vinagre blanco y le agregamos su sal. Vamos a agregarle más o menos una cucharadita de sal, ahí está. Y lo llevamos a licuar. Listo, y pues aquí ya tenemos nuestra carne, miren, y como pueden ver, pues ya está súper cocinada, miren qué rico. Así es de que la vamos a poner aquí. Ahora se pone el adobo y pues para luego la preparación de nuestras tortas. Miren qué rico, así lo vamos a dejar, que se cubra todo, ahí está, para que se vaya marinando esta carne. Ay, qué rico, ahí está. Que se nos moje bien las piezas y las dejamos marinar. Miren, esto pues es algo que se puede hacer desde un día antes, pero pues yo no lo pude hacer desde un día antes. Así es de que lo estoy haciendo el mismo día y es cuestión de dejarlo marinar las horas que ustedes quieran. Entre más tiempo se quede, más sabor agarra. Pero bueno, como quiera el sabor, no lo va a dar la salsita de las tortas. Así es de que dejamos esto las horas que más puedan dejarlo marinar para que agarre un sabor más concentrado. Y pues aquí vamos con el proceso de cómo vamos a preparar esta deliciosa torta ahogada. Ya tenemos todo listo, ahora sí vamos a preparar. Le sacamos el migajón pues para que le quepan más cosas. No lo tiro, eso también no lo vamos a comer. Pero bueno, aquí le vamos a poner su crema al gusto. Aquí le vamos a poner crema, miren qué rico. Le pueden poner mayonesa, es depende de lo que a ustedes les guste. Pero a mí esto es lo que me gusta. Así es de que le ponemos crema a este bolillo y enseguida le agregamos los ingredientes. Vamos con la carne. Aquí tenemos nuestra carne adobada, miren. Bien, bien rica que sabe esta carnita. La partimos así en rebanadas. Ahí está, ahí está, miren. Y le vamos a poner primero, antes de la carne, le vamos a poner su queso. Este es el queso, el Monster Cheese. Es el que yo tengo. Le ponemos aquí una rebanadita. Le pueden poner las que ustedes quieran. Yo le pongo una rebanada. Y ahí vamos con la carnita. Ahora le vamos poniendo sus pedacitos de carne. Si le queremos poner más, pues vamos a agarrar otro pedacito de carne adobada. Y le agregamos más, ok. Ahí está. Ahora le ponemos jitomate. Ok. Le agregamos jitomate en rebanaditas. Ahí va. Listo. Le vamos a ir agregando. Al gusto, depende de lo que ustedes quieran ponerle, eso le van a agregar. Le agregamos aguacate. Aquí ya tenemos unos partidos, miren. Al gusto. Si le quieren poner aguacate, le quieren poner jamón, le quieren poner frijoles, como ustedes quieran. Pero a mí así es como me gusta prepararla. Vamos. Miren, así. Ok. Le ponemos. Si queremos más aguacate, más aguacate le ponemos. Aquí está el aguacate, miren. Vamos a echarle un poquito más. Ahí está. Pues aquí le ponemos un poquito de cebolla. Aquí está nuestra cebolla. Lo que ustedes le quieran poner. Poquito, mucho. Depende el gusto de cada quien. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito más que se desaparecieron las rodajas. Ahí está, miren. Vamos, le agregamos. Y ¿qué sigue? Le vamos a poner jalapeño. Esto es lo que yo le voy a poner. Ahí está. Le ponemos jalapeño. Le ponemos jalapeño. Un poquito de su juguito del vinagre. Lo quitamos. Y vamos. Ok. Le quitamos las semillas. Yo se las quito. No me gusta ponerle las semillas. Ahí está. Al gusto. Lo que cada quien le quiera poner. Ahí está. Listo. Le ponemos un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de sal. La tapamos. Ahí está, miren. La apachuramos un poquito. Y vamos a ponerla a la salsa. Y poner aquí en nuestra salsa. Listo. Vamos a mover. Ok. Ahí está, miren. Aquí la vamos a ahogar. Yo digo que hasta que deje de respirar. Hasta que ya no salen burbujas. Es que ya no respira esta torta, miren. Ahí sigue respirando. Sigue respirando. Como pueden ver. Ya cuando deja de respirar es que ya se ahogó totalmente. Bueno, no. Eso es lo que yo digo. No es que tenga que ser cierto, ok. Listo. Pues aquí ya está ahogada. Sale. Vamos a pasarla a nuestro plato. Vamos a agarrar una cucharita para ayudarnos a sacarla o una espátula. Yo pues porque aquí está esto, esto es lo que voy a hacer. Ahí está. Listo. Ahí está lista. Servidita. Le ponemos un poquito más de salsita. Que ya la ando tirando, miren como pueden ver. Aquí. Su cremita. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle un poquito de crema. Ahí está. Aquí dice paz. Para todos, saludos, paz y muchas bendiciones. Ahí está. Miren qué rico. Bueno, ya vieron el letrerito que ahí dice paz. Entonces, pues le ponemos más. Más cremita. Listo. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal el saborcito? Así es de que ahí les aconsejo para que hagan esa carnita. Esta deliciosa receta. Gracias. Gracias por pasar a ver. Si no te has suscrito, pues suscríbete a mi canal y seguirás viendo más recetas deliciosas. Y pues esta, pues como orgullosa tapatía que soy, me la disfruto. Toda la comida mexicana. Pero, pues yo siendo una tapatía, pues aquí se las traigo con mucho gusto. No se olviden dejar su like y un comentario y nos vemos.